En esta oportunidad no soy autoridad del partido, pero obviamente hablo con los referentes y demás. Tenemos dos fechas, este mes que viene, el 14 donde se terminan los plazos para presentar los frentes y el 24 para presentar las listas. Como pasa generalmente en todo este tipo de negociaciones, más en un año político, las cosas se definen 48, 24 horas antes. Así que aventurarme a decirte qué es lo que puede llegar a pasar, creo que estaría hablando por rumores y no por algo concreto. ¿Tiene preferencia por algún candidato en especial? Más de las preferencias que uno pueda llegar a tener, uno es parte de un conjunto. Y ese conjunto es lo que siempre estoy diciendo hace un tiempo esta parte, que creo que es importante que se retome el tema del diálogo entre todos los que estuvimos participando del Frente en el año 2015 y que nos diera la victoria a todos, en toda la provincia. Así que en ese sentido uno sigue trabajando y esperando que el diálogo se pueda llegar a dar y concretar para ir juntos en el medio de agosto, el 13 de agosto y en octubre. Gracias. 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 Gracias.